La cinta colorada la cinta colorada la minegra se puso la cinta colorada La tinta solora Vamos a jugar La tinta solora Quiero amanecer La tinta solora Ay, yo quiero que te pongas La tinta solora Porque te aparentes La tinta solora Vamos a bailar La tinta solora ¡Sí! ¡Cómo sonan esos paros, cojé! ¡Sí! ¡Ay, no matamos! ¡Ay, no matamos! ¡Y esos son los esterales de la esponja! ¡Quién se les va! ¡Arriba tambores! ¡En mi tierra! ¡Ulumbana! ¡Sí! ¡Eso, eso, eso! ¡Cómo son de los iguales! ¡Va, va, va! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sí! 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 Vamos a carantear, hoy estamos caldo, vamos a carantear Y a mi negra se puso la cinta colora, y a mi negra se puso la cinta colora La comienza a castelar, la cinta colora, vámonos mujer, la cinta colora Quiero amanecer, la cinta colora, ay yo quiero que te pongas La cinta colora, mujer linda, amor y linda, la cinta colora Vamos a bailar, la cinta colora Ya, 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 salga de la perro, cumplieron, lo hace el primero Pero soy el meromero, que pa' me almuerzarear, la chica se puso la chonda Me mira y dice que onda, bailamos el tacullo, hasta que me tiene la pinta de tonto Me tiene una otra onda, que suenen los tambores, acordeones y la qué Que suenen los tambores, acordeones y la qué Que suenen los tambores, acordeones y la conga Y comoally, la bella Yuri Ay mamá, miren nomás que salud Y eso es el sentimiento de la acordeón de Enrique López. Y eso es el sentimiento de Enrique López. Y eso es el sentimiento de Enrique López 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 Enrique López Y eso es el sentimiento de 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 Enrique López ¡Vamos! Si se pierde la vaca 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 ¡Vamos! ¡Los estelares! Llega la copia Y yo quiero escuchar a toda la gente que guite bien fuerte Eeeeee ooooo Eeeeee ooooo Ye ye yeaa Eee o o o A ver vamos a escuchar como se suenan esos timbales Suena, 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 suena Ya, ya Y que suene la caja, la caja La caja, la caja La caja, la caja La caja, la caja Uuuuh O choice ¡Ay, mamá! ¡Aquí vamos a ir a palo! ¡Oye, yo quiero saber cómo suena esa conga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ay, güey! ¡Vey, güey, 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 güey! ¡Eso! ¡Y quiero ir al llanto del acordeón! ¡El llanto del acordeón! ¡Ámele, Enrique López! ¡Vamos a ver un celito al bajo! ¡El bajo! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Y aquí reventamos con mi compadre la voz! ¡Dice! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Vámonos! ¡Eso, eso! ¡Vay! ¡Los bueno digan quiero que lo digan que... ¡Y que el juicio... ...y para toda la gente... ¡Cu Soci wait! ¡Eso, chaque! ¡Eso, chaque! ¡Eso, chaque! ¡Vay! 1, 2, 3 ¡Y lo fuimos! ¡Y el aplauso muy fuerte para los estelarios de la cumbia! ¡Que se escucha fuerte el aplauso! ¡Y el amigo padre de Amy también con el saludo cordiales mumbares con todo su flow!